Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Nick Chávez y como siempre tenemos aquí la abogada Miriam Garza Lee y somos abogados de inmigración con el despacho Chávez y Barco, su llave para soluciones migratorias. Si tiene preguntas, por favor, escribe su mensaje en la pantalla y aquí estamos para servirles. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, por favor, mándenos una pregunta. Aquí estamos en vivo para contestarlos. Y también comparte esta información y no se olvide darle like a nuestra página de Facebook. No se olvide que también tenemos una aplicación que se llama Law Pilot Guardian y con esta aplicación se puede recibir actualizaciones sobre inmigración. También es una, básicamente es una herramienta que les da la oportunidad de, si en dado caso, si se encuentra bajo custodia de inmigración, hay un botón que puede presionar y eso es un botón de emergencia. Se manda una alerta, se manda una alerta a su abogado, a sus familiares, también indica dónde está por GPS y así podemos reaccionar y estar al tiro, como dicen, con inmigración. Entonces, comenzamos este show que tenemos cada sábado. Básicamente es un show de actualización, pero aquí también estamos aquí para contestar sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanlo en el mensaje y con todo gusto podemos darle una respuesta, ojalá adecuada, ¿verdad? Porque hay mucha confusión ahorita, hoy en día, acerca de inmigración, DACA, por ejemplo, la regla de la carga pública y por eso es muy importante sacarse de dudas y aquí estamos para servirles. Bueno, comenzamos con ese tema, Miriam, con la saga, digo saga porque es una drama de la regla de la carga pública porque hay mucha confusión alrededor de ese tema y como siempre estoy aquí jalándome el cabello, imagino que todos también, ¿verdad? Y como recordarán, en febrero, inmigración, la agencia de inmigración, ellos implementaron una regla, ya sabemos, conocida como la carga pública y según esta regla, el oficial, el funcionario de inmigración, le va a dar mucho, va a analizar la situación financiera del solicitante, ¿verdad, Miriam? Quieren saber si la persona, si en un futuro, sea probable que la persona va a pedir ayuda pública y se basa en ciertos factores, su edad, su situación financiera, el ingreso del hogar, su salud, varios factores y también crearon ellos, inmigración, un formulario muy extenso de 18 páginas que les pide mucha información, su puntaje de crédito, los ingresos de su hogar, su uso previo de los beneficios públicos y, bueno, es algo que les pide más allá de lo que piden al patricionador porque eso es normal. Cuando piden información financiera del patricionador es parte del proceso, pero bajo la carga pública piden más información, más evidencia sobre su situación financiera. Entonces, se implementó esta regla para aquellas personas que están solicitando la residencia aquí en los Estados Unidos por el proceso conocido, el ajuste de estatus. Ahora, sí también se aplica o se aplicaba para aquellas personas que están fuera y están solicitando la visa inmigrante por medio de un familiar, pero ahorita vamos a discutir eso también porque hay cambios igualmente. Pero para aquellas personas que están solicitando aquí desde los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, más bien se aplicaba esta regulación, este requisito extra. Ahora, el mes pasado hubo cambios. Un tribunal federal, ellos dijeron que no, 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 no. A la luz de lo que está pasando ahorita con la carga pública, no debería, no debería ser, la persona o la solicitante no debería dar mucha información financiera a la luz de lo que está pasando con la pandemia. Mucha gente no estaba trabajando, estaban desocupados, personas que antes estaban trabajando, el hogar, las personas en el hogar ya fueron despididos y no fue un tiempo apropiado para pedir. Esa información fue injusto, según el juez. Ahora, ese caso se apeló y la corte de apelaciones, ellos aclararon y dijeron que, bueno, ese orden que dio bloqueando esa carga pública solo se aplicaba a aquellas personas que viven en ciertos estados, New York, Connecticut, Vermont, pero no aquí en Texas, Nuevo México, Oklahoma, no esos estados. Entonces, ahí es donde tenemos la confusión. ¿Qué debe ser un solicitante? Mandar el formulario que nos piden o que nos pidían y con los comprobantes. Y según la inmigración, la agencia, ellos ya sabiendo de esta contradicción, ellos dijeron que iban a repasar o que iban a ver más bien la situación y aclarar si nos van a pedir a todos los personas en la nación, no solo a las personas allí en esos estados, pero si nos van a pedir esa información para saber antemano qué se debe presentar. Y hasta el día de hoy no hemos escuchado nada, ¿verdad, Miriam? Nada. ¿Qué más nos pueden decir sobre este tema, Miriam? Sí, pues lo resumió bien, Chávez. Estamos en una situación donde, según las cortes, tenemos que mandar este formulario, pero si nos metemos al sitio web del Departamento de Ciudadanía o USCIS por sus siglas en inglés, no está el formulario en el sitio web y es a donde nos guiamos. Entonces, estamos en una situación donde hay que ver la realidad específica de cada cliente y explicarles el riesgo. O sea, si mandamos este ajuste de estatus sin el formulario I-944, cabe el riesgo de que la solicitud sea rechazada porque técnicamente se tiene que someter. Pero igualmente, si lo sometemos sin el formulario, en casos donde estamos específicamente preocupados por el tiempo o ya se necesita someter esta solicitud, también existe la posibilidad de que sea procesado. Es una de esas situaciones imprevistas donde estamos evaluando todo e informándole al cliente y ya es una decisión. Ahora también nos podemos esperar un poco para ver si eventualmente el Departamento de Ciudadanía va a finalmente decirnos, ¿saben qué? ¿Va a aplicar a los estados o no va a aplicar al resto de los estados? Pero estamos en la situación igual que con el DACA, donde no están dando la guía que necesitamos de este servicio para saber qué es lo que esperan de nosotros, qué formularios tenemos que someter. Y es una decisión muy importante, especialmente a la luz de lo que van a incrementar los precios o las tarifas de migración en octubre. Y muchos clientes están apurados a mandar su papeleo y saber, porque la duda aquí es si mandamos, si se manda la solicitud sin ese formulario y las evidencias que antes nos pedían, hay una posibilidad que nos den una respuesta ya más allá de un mes o dos meses y durante ese tiempo no se sabe qué se va a pasar con el caso. Y peor, lo que puede pasar es pueden rechazar el paquete después de que suben las tarifas y luego se queda la persona con... Tiene que ya pagar las tarifas nuevas. Y eso es algo que estamos también viendo. Amigos, si tienen alguna pregunta, por favor, aquí estamos para servirles a la orden. Aquí estamos. Haga su pregunta en vivo y con todo gusto podemos evaluarlo y darle una contesta adecuada. Miriam, estuvimos hablando de situaciones donde una persona está solicitando la residencia aquí y nomás para distinguir qué es la diferencia de solicitar la residencia aquí, que siéndolo fuera de los Estados Unidos aquí, es un proceso donde califican, es un proceso de ajuste de estatus cuando una persona normalmente, y si hay excepciones, normalmente una persona, uno de los requerimientos para solicitar la residencia aquí es demostrar que la persona fue admitida y inspeccionada. Y como acaba de decir, hay excepciones, no todas, cuando personas, hay ciertas situaciones donde se puede pedir a pesar del hecho que entraron ilegalmente. Pero esta carga pública, esta regla de la carga pública, fue una regulación que se aplicaba no solo a las personas que están arreglando aquí, pero también a las personas que están afuera. ¿Qué noticias hay? Porque son diferentes departamentos, ¿verdad? El USCIS no es la misma agencia que va a procesar su solicitud de visa inmigrante fuera de los Estados Unidos, que cae bajo una agencia dentro del Departamento de Estado, que es diferente y aparte. Pero es la misma política. ¿Qué noticias nos trae acerca de personas que están fuera o que necesitan pedir la visa fuera de los Estados Unidos? Sí, con el proceso consular, con el Departamento de Estado, ahí sabemos que no se va a aplicar este formulario nuevo de la carga pública. Entonces, ahí ya sabemos en concreto, esa agencia tomó una decisión más práctica en esta pandemia, de decir, ¿saben qué? No vamos a pedir esta información adicional. Pero al mismo tiempo, no hemos visto muchas entrevistas. Yo aún no recibo una entrevista de los consulados mexicanos, hondureños, salvadoreños, aún estamos esperando entrevistas. Entonces, prácticamente es bueno, tal vez si sometemos cierta documentación ahorita, nos va a proteger, aunque en el futuro que se obtenga la entrevista, tal vez nos va a proteger someter cosas ahorita que no están, están diciendo que no van a necesitar ver ese formulario, que es el DS5540, diferente al formulario que se somete dentro del país. Entonces, por lo menos ahí tenemos un poco de paz al saber que al momento no tenemos que someter ese formulario. Y es como las políticas que tenían o que tienen el Departamento de Estado para visas a inmigrantes allá afuera, son casi más este, son más flexibles que aquí, ¿verdad? Porque ellos nos dijeron que si van a presentar evidencia financiera del solicitante, no se tiene que presentar antemano y hay ciertas cosas que no quieren ver. Bueno, eso es algo que estamos monitoreando, pero no es tan importante en este momento porque no van a aplicar, de toda manera, no se va a aplicar esa carga pública para personas que están fuera, nada más para darle énfasis en eso porque eso es muy importante. A veces gente confunde los procesos y piensa que tienen que presentar evidencia. Aquí dentro de los Estados Unidos no se sabe, pero es algo que se debe discutir con su abogado. si debería presentarlo o no, es una decisión. Hay diferentes escenarios como acabamos de describir, personas que pueden decidir a mandarlos, especialmente si ya tienen toda la información listo. Bueno, valdría la pena someterlo y reducir el riesgo que les van a rechazar el paquete. O personas que están apurados, puede ser que una persona tiene fecha límite que tiene, se va a expirar o un estatus y tiene que someterlo. Tienen que saber si mandan la solicitud, hay un riesgo que les pueden rechazar. Ahora, otros cambios y también mencioné las tarifas que van a subir a partir del 12 de octubre. ¿Habrá nuevas tarifas? ¿Qué puede decirnos sobre estos cambios, Miriam? Sí, vamos a hablar del ajuste de estatus, que es donde estamos pidiendo la residencia dentro del país. Normalmente, se ocupaba una tarifa para la petición, que es la I-130 que todos conocemos. Esa normalmente costaba 535, ahora va a ser 560. Ahora, la tarifa para el ajuste de estatus, la solicitud I-485, típicamente costaba 1,225, esa va a bajar. Pero, lo que va a subir es que antes, para el permiso de viaje condicional y para el permiso de trabajo, mientras estaba pendiente esta solicitud, ese permiso se daba como cortesía junto con las tarifas que ya estaba pagando con lo del ajuste de estatus. Entonces, nada más pagabas los 535, los 1,225 y podías con eso mismo solicitar el permiso de trabajo y el permiso de viaje condicional. Ahora, aunque al parecer va a bajar el costo unos cuantos dólares del I-485, lo que en realidad va a subir es el hecho de que ahora van a cobrar por ese permiso de viaje y por ese permiso de trabajo mientras está pendiente la solicitud y van a cobrar en cada renovación y estos solo son válidos por un año. Entonces, al ver todo junto como un paquete, si antes costaba aproximadamente 1,800, 1,700, ahora va a subir un poco más de 2,000 dólares y luego cada renovación del permiso de trabajo y permiso de viaje condicional también va a costar. Ese es uno de los cambios más grandes que estamos viendo. Las otras tarifas que están cambiando, por ejemplo, la de la naturalización para la ciudadanía, esta va a subir de 725 dólares a aproximadamente 1,200 dólares. Entonces, ese es otro cambio significativo. Curiosamente, para la renovación de la tarjeta de residencia, esas tarifas van a bajar un poco. Para los perdones, el perdón provisional que muchos de nuestros clientes tienen que someter para los que van a hacer el proceso fuera del país, el proceso consular, ese va a subir de 715 a aproximadamente 990 dólares. Entonces, aproximadamente un poquito más de 200 dólares va a subir esa tarifa. Y estamos monitoreando el resto de las tarifas que van a subir también, incluyendo la petición I-751, que es la petición que tiene que mandar una persona donde le dan la residencia condicional de dos años. Ahí, esa también va a subir un poco más. Muy bien. Así que, si están interesados en solicitar la residencia o la ciudadanía, ya hace tiempo para estar explorando la situación más a fondo y ver si ya tienen todo listo para mandar antes que suban las tarifas. Si tienen alguna pregunta, como acaba de decir, aquí estamos para contestarlos y darles una respuesta buena. Es DACA, también otro tema donde está poco como no tenemos una idea que aclara en qué va porque la administración de Trump es el obstáculo en este momento. Para darle un breve resumen, como ya saben, en junio, la Corte Suprema, la Corte Suprema dijeron que la administración violó la ley cuando trataron de quitar DACA en 2017 y por lo tanto dejaron el programa de DACA intacto y supuestamente si se dejaba intacto el programa fue lógico que personas que no alcanzaron a mandar su papeleo a tiempo ya podrían hacerlo. personas que necesitan pedir el DACA y el permiso de trabajo por primera vez ya podrían someter su papeleo para obtener esas protecciones temporales. Y bueno, de allí estuvimos esperando alguna que haya alguna guía o más información de parte de migración para guiarnos y ver cómo van a manejar y procesar estas peticiones iniciales de DACA pero no resulta que ellos dijeron que no van a aceptar las solicitudes de DACA por primera vez. De hecho lo que hicieron es decir no vamos a aceptarlos pero también personas que van a renovar su DACA en lugar de darles los dos años vamos a reducirlo a un año de permiso de trabajo y es bueno lo que estuvimos viendo esta semana fue este movimiento demandas están formando demandas en este momento contra la administración porque no hay ninguna información para guiarnos más y y pensamos bueno no 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 solo un pensamiento es 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 real que así contradice lo que están haciendo la administración contradice lo que lo que lo que han dicho los tribunales la corte suprema entonces están formando un enfrentamiento en este momento pero ¿qué nos puede decir Miriam sobre las personas que califican por DACA y no han mandado el DACA pero sí cumplen con los requisitos básicos ellos deben de todas maneras someter su paquete o son diferentes puntos de vista y son cada cliente debe tomar una decisión informada en su caso y decir si deciden tomar el riesgo en someter la solicitud uno de los puntos de vista dice sabe que si usted califica y es elegible mande la solicitud así si la solicitud es denegada o rechazada por estas razones de que esta administración no quiere dar solicitudes de DACA nuevas entonces le da la oportunidad de participar en demandas en este tipo de demandas que estamos viendo estas semanas y decir saben que soy elegible otra consideración con esta administración es que todos sabemos que al principio de la administración fue anunciado que si una solicitud es denegada cabe la posibilidad cabe la posibilidad de que esa información sea sometida a otra agencia para que empiecen el proceso de deportación empezar 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 el proceso de de remover a la persona en corte de inmigración ahora no hemos visto que esto ha sucedido con solicitantes de DACA hasta el momento no lo hemos visto excepto para aquellos que tal vez fueron arrestados por alguna razón pero por haber sometido esta solicitud no hemos visto que eso cause que se refiera a la información para un proceso de deportación del país entonces son varias consideraciones hay unos solicitantes que son elegibles para el programa pero no tendrían otra avenida de protección para tal vez argumentar que deben quedarse en el país entonces son diferentes puntos de vista son diferentes consideraciones que creo que se tienen que tomar caso por caso desafortunadamente tal como la carga pública ahorita no no se puede dar una opinión en masa que pueda aplicar a todos los solicitantes igualmente y también quiero agregar que no todo está perdido hay esperanza especialmente si vemos un cambio de administración hay pláticas hay discusiones sobre lo que es legislación para los dreamers el año pasado incluso hubo un proyecto que pasó por la cámara de representantes y bajo este proyecto les daba protecciones permanentes a los que tienen DACA y también a las personas que no tienen DACA que no han solicitado DACA y necesitamos legislación porque estamos hablando de con DACA es un curita es un algo donde tendrá corta vida no es temporal y controversial pero con una ley como Dreamer Legislation una ley eso es más concreto y más seguro pero para llegar a ese punto tenemos que tener todos los partes en acuerdo la legislación se tiene que pasar por los dos casas la Cámara de Representantes y el Senado y luego se firmaba por el presidente y ahí es donde estamos viendo el problema porque según el presidente según la administración ellos nos iban dar ya para este tiempo más información un plan que van a hacer con DACA número uno y que van a hacer con legislación que se van a darle movimiento o seguimiento a lo que han pasado antes son cosas que todavía estamos esperando pero aquí estaremos para este si hay alguna duda si tienen alguna pregunta acerca de DACA por favor escribe su mensaje en la pantalla otros cambios ¿verdad? ¿qué más nos pueden decir? Bueno Miriam estamos viendo actualizaciones cada es como cada día ¿verdad? día día semana semana mes a mes estamos viendo cambios modificaciones en los procedimientos de las agencias que están procesando las visas y los beneficios de inmigración desde cuando marzo inmigración por ejemplo ellos suspendieron todas las entrevistas de inmigración si tenía su caso en trámite ya ahorita está atrasado por esa razón y en junio las oficinas de inmigración de USCIS estaban abriendo sus oficinas el procesamiento para personas que estaban ya en trámite hay ciertos casos donde se necesita esa entrevista por ejemplo la ciudadanía y el ajuste de estatus en ciertos casos estaban abriendo el proceso y estaban otorgando más citas o fechas o notificaciones para citas pero hemos visto recientemente que ya están cancelando ciertas entrevistas ¿verdad Miriam? ¿Qué está pasando? Estamos viendo cancelaciones cambios de fechas otra vez creo que es posible que es por el posible desalojo el mes entrante de la mayoría de los empleados del departamento de ciudadanía USCIS por sus siglas en inglés entonces ahorita más que nunca si son elegibles para la ciudadanía para el ajuste de estatus para otros beneficios que se someten al departamento de ciudadanía es muy importante ir sometiendo estas documentaciones para ponerlos en línea porque estamos viendo estas cancelaciones otra vez que va a causar más atrasos entonces lo más temprano que los podamos poner en línea mejor para que vayan procesando esto ya que en fin regresen a su normal espero pronto y es algo que vamos a continuar monitoreando el habían anunciado que era este mes a principios de este mes que iban a desalojar aproximadamente 75% de los empleados ahora están diciendo que el mes entrante pero es algo que posiblemente puede volver a cambiar no sabemos cambia día a día mes a mes y por eso estamos haciendo estos shows verdad estamos cada sábado y luego ya los miércoles vamos a tener shows para actualizarlos porque hay muchos cambios y nosotros regularmente también estamos difundiendo información estamos pasando información alertas importantes sobre cancelaciones noticias de DACA por medio de Facebook y si ustedes están recibiendo esto esta información muy importante por favor comparte la información es muy muy importante que todos sepan lo que está pasando ahorita con inmigración bueno Miriam este ya se nos acabó el tiempo había mucho que desenvolver pero si ustedes tienen alguna pregunta o desea hablar con nosotros por teléfono o por video Skype Whatsapp hacer una cita para consultar sobre su caso no dude en llamar a nuestra oficina también puede hacer una cita en línea en nuestro sitio web y como acaba de decir por favor comparte esta información y no se olvide darle like a nuestra página de Facebook gracias por estar con nosotros y hasta la próxima entra o o o o Gracias.